Amigos, sigo de cacería aquí en Sanborns y chequen nada más los Hot Wheels como que luego aquí en los Sanborns no surten o prácticamente por lo mismo de que están un poquito a lo mejor más caros, 45 pesos pues se les quedan, por eso es mejor aquí enfocarnos en líneas premium como esta de Mayorette, vean que bonita Lamborghini Euros, esta variante nunca la había visto en color negro mate con una franja a los costados y en los rines en color verde, así tenemos un taxi, un jaguar y no lo puedo creer Amigos, salió este bonito Golf GTI de Volkswagen, vean con apertura de cajuela, viene bien detalladito, obviamente los faritos plastificados, vean que chulo el emblema, se ve todo fenomenal, yo creo que este si va a formar parte de la colección por 149 pesos, comenten, se lo llevarían, te dejo un video fijado en el primer comentario para que te lances, por favor suscríbete, no te vas a repetir